Perdona si no puedo ser sincera Solo en mis sueños te lo confieso Mil pensamientos giran en mi mente Corto circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer Un caldín oscobio es mi corazón Luz en luna guía mi amor Desde Dios mil de la constelación Cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance creo en ti A Dios me pido por sus bendiciones Porque podamos seguir siempre juntos En el pasado, presente y futuro Enamorada de que estaré Milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos soñó Recordaré por siempre tu mirada De la primera vez que nos vimos Entre millones de estrellas brillaste Cambió la vida para mí Cambió la vida para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!